Son las 6 de la mañana, 39 minutos. En otro caso que tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía judicializó a dos hombres por presuntamente extorsionar a integrantes de un grupo musical. La Fiscalía en Arauca imputó cargos en contra de Pedro David Nieves Mosquera y Marlon Moncada Palomino por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión y concierto para delinquir. También se presume que los hombres en complicidad con dos mujeres que habían sido las comisionadas para tomar contacto con el grupo musical venezolano y en el momento de su llegada a Puerto Rondón les habrían exigido a los familiares de la víctima la suma de 1.500 dólares o 6 millones de pesos colombianos a cambio de no hacerle daño. Las labores investigativas le permitieron a la Fiscalía evidenciar que dicha exigencia era realizada por los procesados a través de llamadas telefónicas desde la cárcel El Barne, ubicada en Cómbita, Boyacá. Recordemos que la Fiscalía ya había capturado a dos mujeres que estaban involucradas con la extorsión a este grupo musical, que este grupo musical era de Venezuela y que iba, según lo habían contratado para unos toques, unos conciertos en el municipio de Puerto Rondón y luego la gran sorpresa que se llevaron fue que estaban siendo extorsionados. Habla a esta hora de la mañana en la Agenda Informativa Arles Más Cortés, Director Sesional de Fiscalías en el Departamento de Arauca. La Fiscalía de Arauca imputó cargos en contra de Pedro David Nieves Mosquera y Marlon Moncada Palomino por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Se presume que los hombres, en complicidad con dos mujeres que habrían sido las comisionadas para tomar contacto con un grupo de músicos venezolanos al momento de su llegada a Puerto Rondón, Arauca, les habrían exigido a los familiares de las víctimas la suma de 1.500 dólares o 6 millones de pesos colombianos a cambio de no hacerles daño. Las labores investigativas le permitieron a la Fiscalía evidenciar que dichas exigencias eran realizadas por los procesados a través de llamadas telefónicas desde la cárcel El Barney, ubicada en Cómbita, Boyacá. Los imputados, aunque no aceptaron los cargos endilgados en su contra, fueron cobijados con una nueva medida de aseguramiento que se les impuso por parte de un juez de la República. En Arauca, la Fiscalía continúa hablando con resultados. Bueno, ahí estaba Arles Más Cortés, director de Fiscalías en el Departamento de Arauca, hablando sobre la captura de estas dos personas que estaban extorsionando a un grupo musical en el Departamento de Arauca y que, ya recordemos, ya hay dos mujeres capturadas por este mismo delito.